Música Takže vítam vás u mojeho dalšího dalšího dílu na hru F.E.A.R. V minulém díli sme skončili myslím, že tady sa ten týpeček trošičku praštil. Tak, ale nevím, zase mi to trošičku laguje, nevadí, no tady sa podíváme co máme dalšího. Tady už nám nás, oho, ty kurby už nás viděli. Prčíc. Kurva, ešte šťastí, že tí dveře sú pravdepodobne bezpečnostné. Kde jste vy smrdi? Příc. 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 ..¿De qué es? ...Mira, ¿a qué es? ¿No puedo durar? No puedo estar aquí. Ah, sí, está en mirola. ¿Qué tienes tu TV? ¿Pero qué? Voy a verlo. ¿Pero qué tengo el cabello? …¿Pero qué? No para que. ¿No puedo estar en mirola? ¿Pero qué tengo el cabello? No puedo. ¿Estoy tengo? ¡Half, aquí está! Y, bueno, está bien. Porverso, está listo. Mueve que proseguir. ¡Puedo! 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 a la no, no, a bien, no, qué es muy bueno, que es verdad, un poco que abrimos, a bien, un poco que abrimos, y weas, No sé, muestos. No sé, me encanta mi vestido. En este lugar. Softly, se va. y que solo hay un cambio ya estoy aquí y sepamos aquí hay un trabajo aquí tenemos aquí estamos ya sepamos ya sepamos ya está que sepamos ya está porque la trúbana es tan simple. Co es ? Se ruso todo. Número que alguien se rompe que se rompe. No me voy a dar 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 a dar. Es que me dijo que yo soy aquí. ¡Hallo. There hay algo. me parece muy bueno me parece muy bueno ya se rád 115 ¡Egeis mario! he no, no no, no, no no, no no, no, no no, no no No, 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 no. Y estamos aquí. Tengo un poco de calor. 1-3. El satélite de Anibal-3 es de envidio. Un es de sus servidores. El Fier fue encontrado en vivo. Y entonces. El Fier. 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 No endusef. El Fier. No, el Fier. No endusef baca. No endusef. 2-3. Trenús canal 8-4. Enulo de scenario 3-4. 150-160-4. ya no sí ya no ya no ya ya ¡Mucho! ¡Dios, chicos! ¡Hua! Rocco, superfue! ¡Hua! He he! ¡Ya vien, que estoy debollando! ¡Já! ¡Aa, ya! ¡Túky, quiche! ¡Nos�éanos! ¡Viva! ¡Hua! ¡Bien! Es el mismo tipo mal de ruido. No hay un tiempo. ¿Quién está donde? No hay... Hay que ver. Yo espero que esté cálido. No, no lo sé. No, no lo sé. Tengo algo a ver. 1, nuevo mensaje. Mike, ¿qué pasa aquí? Se suena como explosión. No puedo entrar a nadie. Víjame. ¿Vale? ¿Vale? Vamos. ¿Vale? 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 No, qué es lo que se me lo hace. ¿Vale? ¿No sería? ¿Vale? ¿Dónde va, si hermano? ¿Vale? Cuena, ¿no? ¿Halo? ¿Dónde? ¿Vale? No, es solo por el otro lado. ... Si me dices, me pides, me pides a me he negado. O no, pero solo me he me da. Si, también hay algo... ...de cualquier persona. Oye, es un soplíano... No, no se muestra, no se robí. No, no, no se muestra mucho. No se muestra. No se muestra. ¿Puede que si sepamos? ¿Puede que si sepamos? ¿Puede que sepamos? ¡Vamos! ¿Esto es un tipo? ¡Puede! ¡Puede, debil es un tipo! ¡Puede! ¡Vamos! ¡Puede! ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No? ¡Puede! ¡Más oscarte! ¡Puede! ¿No co? ¿Lezí další? ¡Así no! ¡Puede! ¡Puede! ¡Há, no te cago ya, no te una. Vamos a ver. Super. Prebieramos. Si no sé, nunca lo puedo ver. No me dais, no me dais. ¿Hale? ¿Has visto? No, no, no me dais. ¡Hale! ¡Para! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, se dais! ¡Ahí, loco, pito! Pien, un chlapete. ooooooooo Fuachante A fuck!!! Owow Temenoлюч 세, Nico se impulsé Dorito si orí no puede ser se volvió Hayyyy Baila, potec! Ven! Potec! Potec! Si me potec! Potec! Vamos a los. ¿Quieres noverlo? Tu ol. Es un potec que se nos lo vuelo. pero el último es muy feldo la gente no lo sé aquí está muy bien pero no voy a que no último ah suena unido de esta no Nunca se engañe. Oh voy, ya que me llevo. Chico que se engañe, aj dalo. Tengo un nuevo... No. ¡Hallo, chico chico! ¡ hemos podido! Adiós me sacías leférbilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un demócrita? ¿Puedo hacerlas? No sé si toco. Tad le dieron un gran prestigio. Padre mía, está muy grande. No, 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 no. No, 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 no ¡PAL! 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 ¡Tú más! ¡M$! ¡PAL! ¡PAL! ¡Aháá! ¡Oká! ¡Máš todavía! 금 por medio de poza aqueí, ya vím, que mi me da veáte muy buenísimo, no sé si soy muy bueno, ahora, ahora, cada vez noireamos, ¡algo ha hecho! que es una hora, ya no estamos muy cerca, Me gusta el video que se dejen. Si lo hago, vemos en la placa. Es muy difícil de hacer la piscina. Si, para mí no es un disco. Lécuna. Ok, entonces. Ok, pues... La llamada de la piscina. Si se mete a las tapas, se va a empezar a danse a las actividades. ¿Por qué no se preocupa con el churrón? ¡Alguien de luchar! ¡No, pero no se está en el... ...no.. ¡no se está bien! ¡No se está en el luchar! ¡No se está en el luchar! ¡Oh! ¡No! No se está bien, no se está bien. No se está bien, es verdad. Este parece un buen salario, yo lo quiero decir, a e y e tiene gran contacto, que me quedé en juego, lo mejor y apal, no ni apal, 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 apal y evijo a la hoja no te muera Lo supo sounded muy bien. Heizel. ¿Como? ¿Se entiende? ¡Doriate! O 16 FPS. ¿Pack? ¡G 착os! No, 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 no. No, 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 no y 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 6 7 9 9 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 16 17 18 18 18 19 20 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 21 21 22 23 20 20 20 20 22 22 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 1955 25 45 25 bien a ver si lo miramos a ver si aquí vamos a ver si nosotamos ya que nosotamos ya que nosotamos se veis si que se veis Si te gustó, dale like, comentar y nos vemos en el tercero de la serie de FPS. ¡Adiós!